¡Ay, ay, ay! Al 0-230-44-73-630-31, te lo repito, 0-230-44-73-630-31, Pingo Basis Pilar, donde divertirse es parte del juego. ¿Te enteraste que con la nueva promo de Pago Fácil podés dejar de pagar tus facturas? ¿Cómo? Me preguntás. ¿Cómo? Pagando tus servicios en Pago Fácil e ingresando el código de tu ticket en promofacil.com.ar. Si salís sorteado, Pago Fácil te paga tu factura por un año. No te pierdas esta promo. Podés ser uno de los 100 ganadores. Pagá en Pago Fácil y ganá.